Había que recibir el aumento en marzo y contábamos que iba a ser alrededor de un 30% un poco por porcentaje y otro poco con un bono, como para poder impulsar un incremento que en realidad se queda bastante atrás. ¿Cómo quedaron entonces los números? Porque ya están publicados oficialmente por el ANSES y son los que se cobran con la cuota de marzo, un 27,18% de aumento a la jubilación mínima. Estamos hablando igual de una jubilación que, insisto, es una lágrima de 105.000 pesos se va a 134.445 pesos, que es absolutamente nada. Uno lo compras en el súper. Claro, sí. Mínimas, ¿eh? O los remedios. No, si tenés medicamentos no alcanza para nada. Evidentemente, bueno, la asistencia de los familiares, aquellos que lo tengan, por supuesto. Bueno, la verdad es que el sector más complejo y castigado y al que se le ha soltado la mano hace tantísimos años tiene que ver justamente con los adultos mayores, que vamos a llegar todos, si Dios quiere. Así que debería ser el que mejor tiene que estar. 27,18% de aumento y un bono que hasta ahora se entiende va a ser de 60.000 pesos. ¿Por qué de 60.000 pesos? Porque ahí compensarían este salario mínimo y vital y móvil que nosotros ayer contábamos que daba para marzo de 202.000 pesos. Empataría un poquito los números. Claro. Sigue sin alcanzar, ¿eh? Así que esperemos que en las nuevas negociaciones o el bono sea un poco más grande o el aumento sea mucho más arriba del 30%. Muy bien. Bueno, te mereces un mate, como siempre. Hoy no te voy a... Bueno, sí. Cosas. Bueno, ¿qué? No te voy a...